Música Bueno pues arrancamos en la cabecera municipal en el palacio y el canalizamiento de bandera y nos trasladamos aquí a la plaza 5 de febrero para conmemorar el 99 aniversario de la constitución de 1917 Se convocaron escuelas representativas del municipio y bueno seguimos en esa buena sinergia de participación con el apoyo de los planteles educativos escolares, de la sociedad civil Un poco de historia de lo que es la constitución, de como México tiene un documento vanguardista a nivel mundial de como en ese entonces en 1917 se plasmaron muchas de las demandas por las cuales la revolución mexicana tuvo su origen Música Música